Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar... ...amorosa también es muy pesada. A mí me gustaría ser corredora de coche. O quizá astronauta. Mejor policía. Usa vestido, siéntate bien, haz comidita, juega tus muñecas, aprende a barrer. Maquillate, sé femenina, vístete como señorita decente, peínate, no uses faldas cortas. Por mucho tiempo fui criticada por tener el cabello corto, al grado de decirme, mira, qué bonito niño, ahí viene tu hermano. Y cuando lo dejé crecer, me criticaban por no peinarlo, por no arreglarme como una chica, por no vestirme como una chica... ...por no usar vestidos, por no maquillarme, para verme bonita o femenina. Yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo y cómo quiero verme. Atiende a tu marido, aprende a cocinar, mantén limpia tu casa, hazte cargo de tus hijos. En mi familia, somos varias las mujeres que renunciamos al matrimonio. Algunas han decidido no tener hijos, son otras las cosas que hemos decidido hacer. Desde mi experiencia que me casé en una chica de 16 años, ahora me hago responsable de todo. Mi hermana me anima a que siga estudiando y cumplir mis propósitos que de niña soñaba. ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a divorciar? ¿Qué va a decir la gente? ¿Para qué quieres estudiar? Si tu marido te mantiene... Soy dueña de mi propia vida. Yo decido el seguir estudiando. No debo estar atada a algo que temo o me hace mal. No fijarme en el que dirán, porque mis pensamientos, sentimientos, mi cuerpo y mis decisiones son completamente mías. ¡Gracias!